Yo creo que se puede ir un poco más lejos todavía, que no solamente se trata de borrar la memoria, sino de reescribir. ¿A ti no te recuerdan, por ejemplo, estas reformas, sistemas educativos que te hemos contado como una batallita más? A mí siempre que oigo hablar de estas reformas, me acuerdo del florido pensil. Sí, y no solamente eso, sino cuando muchas veces uno ve, por ejemplo, documentales en televisión sobre la transición y nos presentan una transición, por ejemplo, como si hubiera sido ideada por cuatro cabezas pensantes, que otro genio, como si le debiéramos a dos personas el hecho de, bueno, el régimen de libertades en el que vivimos ahora, cuando yo creo que más bien era la exigencia de toda esa gente que salía a la calle y que trabajaba casi muchas veces en la clandestinidad porque cambiaran las cosas, ¿no? Sí, cuando se habla de paz por territorios, yo creo que nunca se ha hablado de que la transición fue paz por libertad. Hasta tal punto que no sé si voy a decir un disparate. Se dice siempre que Franco murió en la cama, pero quizá lo que no se diga es que la transición viene del tardofranquismo, que iban cediendo. No, y luego esa frase tan terrible que dice eso de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, que haya mucha memoria porque repetir la nuestra, la verdad, sería terrible, ¿no? ¿Y hasta qué punto la memoria está aquí en la traición de Wendy? Pues, eh, está una memoria personal, por un lado, porque hablo de los viajes que he hecho, hay una mirada que pretende ser global, que habla de los lugares en los que he estado que me marcaron especialmente. Hablo de Buenos Aires, una ciudad con la que tengo una deuda muy grande y que ahora, pues, atraviesa un momento bastante duro. Hablo de la ciudad de los muertos del Cairo, que me parecía una imagen terrible, ¿no? La de la gente, los más desheredados, viviendo en el cementerio, habitando los mausoleos, las mujeres tendiendo la ropa entre la lápida. Me pareció una imagen bastante acertada, que en alguna ocasión me pareció ver en otras ciudades, ¿no? No de forma tan explícita. Hablo de, bueno, y luego de memoria personal, de encuentros y desencuentros, de, bueno, de historias de amor y desamor que uno, bueno, que uno, a los que uno... Bueno, la música para mí es como una terapia, tiene un sentido terapéutico y para el desamor, pues, es muy válida. Vamos a oír esa música. Hola, buenos días. Tampoco, tampoco, no ganas el concurso, ¿eh? No, hoy no, hoy me temo de... Hoy no ganas el concurso. Bueno, él se llama Ismael Serrano. Sí, verdad, pero por favor, Ismael, perdóname, ¿eh? Si me he insistido, este mañana es muy afónico. No, y aparte, ¿sabes? Te lo digo también por el ritmillo, porque me estaba pareciendo, porque conozco cosas anteriores tuyas, y me estaba pareciendo una cosa más mediterránea, andaluzada, que vallecana, pero evidentemente el cuento de mar tiene muchísimas razones, estaba dudando por eso. De todos modos, no debes perdonarme esta trampa, ¿eh? No, no, sí, yo no, no, esta vez, oye. Ha sido una trampa, ¿eh? No, no, ha sido un fallo mío, de verdad, porque, vamos, no solamente he oído, sino que una vez incluso compartimos escenario en una cosa de esas, de que solemos siempre por una zona de benéfica, salimos 40, 50 cantantes seguidos, ¿no?, y casi no nos vemos. Ya. Pero incluso, ya digo, hemos compartido escenario directo y, bueno, he oído sus discos anteriores. Pues tiene disco nuevo, y si lo van a comprar esta tarde, pues no lo encuentran, entre otras cosas porque hay muchos sitios cerrados, pero es que saldrá mañana, saldrá mañana y se llama La traición de Wendy. Me dicen que Ismael vuelve a los cuentos, que la traición de Wendy es un modo de contar muchos cuentos, ¿no? Sí, es hacer un repaso a esos sueños ideales que te dicen que tienes que traicionar con el paso del tiempo, ¿no? La traición de Wendy supone eso, crecer y, bueno, y convertirse en un completo idiota, que al parecer algunos nos dicen que es una ley natural, aquello de olvidar poco a poco lo que ha sido y convertirte en un tipo más acomodaticio, ¿no?, y, bueno, ya mismo deber más idiotizado. O sea que te apuntas al complejo de Peter Pan, ¿no? Sí, sí, me apunto, pero no por una cuestión de nostalgia, de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no?, sino a negarme, a renunciar a ciertas cosas que me parecen muy saludables, ¿no?, y más necesarias que nunca, ¿no? Peridis, ¿no te parece este chico algo pasado de moda? Pues sí. Quiere comprometerse y esas cosas. Hombre, yo creo que es muy joven para renunciar a nada, yo creo que... No usa lo de Peter Pan para evadirse, ¿no? No, no, yo creo que tiene esa edad y todavía mucha más edad por ahí por delante para no tener que renunciar a nada y sobre todo a los sueños, que es esa etapa temprana recién vivida y esos valores en los que se cree durante una serie de años hasta que la vida viene con la rebaja y solamente unos pocos son capaces de seguir durante toda la vida siendo niños, ¿no? Lo cierto es que mientras muchos mantienen que los jóvenes están en una línea evasiva, yo he estado en recitales de Ismael Serrano y allí hay una juventud verdaderamente militante, ¿no? Sí, a mí... ¿Te sientes arropado por ella? Yo creo que sí, yo estoy en total desaguerdo con esos tópicos que manejan algunos tertulianos esudos hablando de una juventud idiotizada y demás. Yo creo que la juventud se compromete gran parte de esas 300.000 o más personas que había ayer en Barcelona tapando la calle era gente joven, ¿no? Es curioso cómo se dice eso de la gente joven y luego cuando sale a la calle como lo hizo para protestar contra la ley orgánica de universidades se la desprecia y se la ningunea, ¿no? Y se la dice que sale a la calle sin criterio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que incluso, aparte de ser un problema, pero estas grandes ofensivas contra el botellón y contra esta red y todo eso vienen sobre todo porque alguien en el gobierno se está dando cuenta de que los jóvenes están en otro sitio y hay que despistar, ¿no? Están ayer en Barcelona, están en las manifestaciones de la enseñanza y están en muchos más sitios. Entonces nos quieren dar la imagen contraria precisamente por eso, para despistarnos. Sí, yo creo que... yo estoy de acuerdo con mucho. Yo creo que no es casual el hecho que cuando salen las leyes ahora de universidades, ahora la ley de calidad, que también es tela, de repente también surge ahora lo del botellón que lleva mucho tiempo. El botellón no es un fenómeno que surgió ayer, ¿no? Y de repente se moviliza a todas las autoridades para solucionar un problema gravísimo y demás, ¿no? O sea, que el hecho de que en la portada del disco aparezcas tú junto a un niño y delante de carteles que recuerdan la revolución de los claveles no es solo una foto bonita, ¿no? No, de hecho, el niño, ese mismo niño soy yo también. Soy un... es un montaje digital en el que, bueno, yo... Eso es una foto que me hice en unas vacaciones que hicimos en Lisboa y daba la casualidad que se conmemoraba la revolución de los claveles y hay unos carteles. Es una foto muy bonita. Y entonces me puse yo ahí con la esperanza de admirar, ver que no cambió tanto. Pero vamos, mirando más allá de la foto, desde luego, porque sí he cambiado. Tu padre, tu hermano y tú mismo escribís. El ambiente familiar te ha sido... te ha sido provicio. ¿Militáis todos en la misma banda? Sí, yo creo que el hecho de que en mi casa todos escriban versos pues hace que a mí también me dé por agarrar la guitarra y ponerme a componer. Supongo que forma parte de una tradición familiar. Además, son tan responsables de que a mí me dé por cantar que incluso me ayudan a escribir alguna de las letras de mis canciones, ¿no? Y son autores conmigo. Tu padre y tu hermano acaban de escribir un libro excelente sobre las cárceles del franquismo, que constituye un ejercicio de memoria. Y la memoria es una obsesión tuya, permanente, en tu obra. ¿Vivimos tiempos de escasa memoria? Pues no solamente eso. No solamente perdemos la memoria, sino que se tiende a tergiversar la historia, ¿no? Y a mí eso es lo que más me preocupa. Yo soy... Es cierto que una de mis obsesiones es la memoria porque me parece muy saludable tener claro de dónde venimos. Y no se trata... ni siquiera se trata... Ya digo que no se trata de nostalgia, pero ni siquiera de salvar los rencores, ¿no? No se trata de eso, sino simplemente, como dijo alguien, para saber lo que queda por recorrer, a veces basta con mirar para atrás y hacer un repaso de lo andado, ¿no? De lo recorrido. No crees que... Hablabas, Ismael, antes de... Nombrabas la ley de calidad de la enseñanza. Nos preocupa a todos esa separación de los chicos a los 12 años. Hemos consultado a los oyentes, hemos escuchado expertos durante toda la mañana. Y ahora Pepe Rubio nos hace un resumen final de esa participación de él. Los oyentes a través de la página web. Hacemos resumen. Primero, el enfrentamiento padres-profesores. La mayoría de los profesores están a favor de los itinerarios. Los padres se encuentran, no quieren que sus hijos sean ni separados, ni segregados, en este caso, entre comillas, a los 12 años, ni separados en itinerarios a partir de los 14 años. La mayoría de los padres están en esta posición. Otra posición que se está dando en la página web es el tema de la financiación. Hay muchos profesores y padres y oyentes en general que dicen que a la LOG se la hundió la falta de financiación. Y esta nueva ley puede ser hundida también por la misma situación. Peter Pan, llamado Ismael Serrano. ¿Crecer es contaminarse? Bueno, pues a mí me parece que en cierto... Bueno, a veces sí, ¿no? Al menos es lo que nos tratan de decir, ¿no? Yo me niego a creer que tenga que ser necesario. A mí, yo le puse la traición de Wendy al disco porque uno de los finales más tristes me ha parecido siempre el de Peter Pan, ¿no? Cuando Peter Pan vuelve por última vez a buscar a Wendy y se encuentra una mujer adulta, ¿no? Que le confiesa cuando ve a Peter Pan que no puede volar, que no puede irse con él, que no malgaste su tiempo, ¿no? Y hay un momento terrible en el que dice que Peter Pan por primera vez tiene miedo y le dice a Wendy, no enciendas la luz, porque encender la luz es enfrentarse a la derrota, al fracaso de Wendy, que ha pasado el tiempo y se ha olvidado de Nunca Jamás y de Todos los Niños Perdidos. Gracias y éxito para la traición de Wendy y ahora os invito a escuchar la guinda de Ángeles Afuera.